¿Cómo está el equipo de fútbol? ¿Cómo está el equipo de puesta dura por temporada? Bien, bien, muy bien. Terminamos creo que de muy buena manera ante Godoy Cruz en un partido amistoso el sábado pasado. Creo que quedamos todos contentos con el rendimiento del equipo, con lo que dimos también físicamente. Así que creo que venimos contentos y con mucho optimismo para este partido. ¿Con muchas expectativas para esta temporada, con un nuevo técnico que ya lo conocen? Sí, sí, también es importante que se continúe un proceso que desde hace mucho tiempo se comenzó con esta misma gente, con este mismo cuerpo técnico, con Gareca, secundado de Turuflores también. Y bueno, hoy le toca estar al frente y es importante saber que se mantiene la misma línea de juego, la misma filosofía y eso hace que no tenga que adaptar tan nuevos sistemas y nuevas cosas, sino que hay que continuar con lo que se viene trabajando hace tiempo. ¿Se va en lo personal? ¿Soñás con ir al Mundial? Siempre, siempre, siempre. Uno tiene el sueño y el deseo de poder vestir la camiseta de la selección de su país y bueno, nada, sería algo espectacular. Un partido trascendental como es este, la verdad que va a ser importante. Va a ser un partido clave en el cual nos va a servir de mucho porque esto recién empieza y tenemos un semestre bastante duro. Las pretemporadas todas son duras, todas son duras y todas son importantes porque, bueno, se arma un poco tanto en lo físico como en lo futbolístico. Tenemos un gran plantel como para tratar de hacer un buen papel tanto en el campeonato, en la Copa, así que estamos muy conformes con el plantel que tenemos y el cuerpo técnico también. Siempre Vélez por historia tiene que apuntar a todo. ¿Está bien que se juegue esta final en San Luis? Sí, está perfecto, sí. Sí, está perfecto, bueno, lo que les dije, está bueno que se promueva el fútbol en todo el país y jugar este tipo de finales en una provincia tan linda como esta es algo importante para todos.